A un, pues es que ya no puedo decir un nuevo mes porque el mes empezó el jueves, pero a un nuevo afiche sí. Como siempre, antes de dejarlos aquí con las señoritas, invitarlos a lo que hay el día jueves, viene Mauricio Mesa y Julián Vélez, ellos son de ciclistas, con ciclistas viven las ciudades de la bici, eso es lo que hay el día jueves. También recordar que el Lodoy vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno tiene calcomanías para que se lleven y el otro es, el grande obviamente, es el del aporte voluntario con el que vive el Lodoy. También, pues como cambiamos de espacio, la dinámica ha cambiado un poquito por el ruido. Si ellas quieren empiezan a hablar solas, pero si alguien en algún momento siente que no está escuchando por la bulla de afuera, tenemos el micrófono, entonces ya ellas ponen el micrófono y seguimos con el micrófono, listo. Entonces es como un nuevo detalle. Y bueno, sin más entonces, los dejo aquí con las señoritas de Ciudad Creativa, vinieron dos de las tres, vinieron Lorena Cardona y Juliana Mesa, arquitecta de las dos, y faltó Ana Mercedes, también arquitecta que hace parte del equipo, se llama Ana Arquitectura, experimentos en la ciudad. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Mi nombre es Juliana, yo hago parte de Ciudad Creativa junto con Lore, y pues hoy les vamos a contar un poquito como lo que hacemos, como lo que nos interesa, a ver también como nos podemos inventar proyectos con ustedes. Entonces les vamos a contar como los proyectos de Ciudad Creativa, lo que hemos hecho y como lo que nos interesa en la ciudad. Lo llamamos a la arquitectura, experimentos en la ciudad, porque creemos que todo lo que hacemos es un experimento, no son proyectos acabados, sino como que son una especie de juegos en la ciudad que nos inventamos, para ver cómo responden los participantes. Bueno, Ciudad Creativa es un estudio de arquitectura, está apuntado por tres arquitectas de la Universidad Nacional, como dice Muri, pues lo que tratamos de hacer son proyectos no de arquitectura, sino de Ana Arquitectura, que ya más adelante vamos a ver como lo que se trata de eso. Bueno, hay una frase que nos gusta mucho y que es una forma como que reúne los trabajos que hacemos, es una frase de Saskia Fase, ella es socióloga, y dice La ciudad es ordenada y anárquica, ha sido un lugar donde aquellos que sin poder llegan a ejecutar un proyecto y logran hacer historia. Bueno, en Ciudad Creativa buscamos transformar la ciudad mediante nuevas ideas, distintas estrategias, que sean experimentales, innovadoras, flexibles y creativas. Lo importante para nosotros no es crear objetos o proyectos, sino más oportunidades para intervenir en la ciudad, para asignar, para minerar redes, conexiones, y bueno, todo con la intención de hacer una ciudad más humana y más sustentable. En Ciudad Creativa tenemos dos líneas de acción, la primera es una línea de investigación, ahí tenemos algunos proyectos que hemos desarrollado, la investigación sobre temas de escasez público, participación ciudadana y temas ambientales. Y en la otra línea es un proyecto ya, digamos, intervención en la ciudad, porque la idea es como que no quedarnos en las palabras o en el papel, sino generar acciones sobre la ciudad. Bueno, nos gustaría empezar la charla con esta intervención que queremos llamar Expertos versus Ciudadanos. Digamos que tradicionalmente la ciudad se ha desarrollado bajo un modelo que se denomina O-Bot, o sea, de arriba, hacia abajo, o en la cima, hacia la base. Entonces, eso es como la pirámide, en un esquema de la pirámide de tradicional como se desarrolla la ciudad, que en la cabeza de esa pirámide se encuentran el gobierno y los empresarios, que son quienes finalmente toman las decisiones sobre la ciudad, sobre el futuro de la ciudad, sobre cómo se organiza y cómo se desarrolla. Luego, este gobierno contrata una serie de técnicos, técnicos, expertos en diferentes temas sobre la ciudad, y luego finalmente estos técnicos, pues ya trabajan sobre lo que los ciudadanos se tienen que adaptar. Entonces, es como la forma tradicional como se desarrolla la ciudad. O sea, es el gobierno quien toma las decisiones, y son finalmente los ciudadanos quienes nos adaptamos a esas decisiones que es que tomo la parte del gobierno y los empresarios que somos los que tienen el poder sobre la síntesis. Luego has 나도, si les llegan así, me pueden aprender como de algo al bajo. Son unas hojas. Son unas plantas. La más cura. La más cura. El plan sagrado. El plan alegico. Sí. entonces finalmente es esto el gobierno toma unas decisiones sobre la ciudad ejecuta una serie de proyectos de intervenciones físicas y muchas veces estas intervenciones es el parque de San Antonio que todos conocemos pero que nadie utiliza es un parque suprimamente es desuso nunca pasa ni nada nunca hay actividades, es un espacio seguro es un espacio residual de la ciudad y finalmente fue un proyecto en el que en su tiempo se hizo una gran inversión para hacerlo fue un gran presupuesto fue un proyecto desarrollado por un arquitecto reconocido de la ciudad pero finalmente fue un espacio que no funcionó y nos gusta esta imagen de un proyecto de NN que aquí nos está acompañando que es muy bonita porque a nuestra finalmente pues que los espacios son estos esta diversidad de la ciudad la vida los ciudadanos haciendo cosas en los espacios hay muchos perdón hay muchos urbanistas y antropólogos que hablan que incluso el espacio público es la apropiación es el usuario es este tipo de actividades no es el parque la plaza y nosotros vamos como más por esa línea como que el espacio público lo hacemos diariamente nosotros utilizando el espacio utilizando el parque el poblado para hablar y tomar una cerveza eso es espacio público no tanto la plaza como tal entonces vamos más como por esa línea de que pues tenemos que inventarnos otras formas de utilizar el espacio público y de formular el espacio público bueno y también quisiera donde hay esta frase que dice que quienes diseñan espacios urbanos después son el paisaje colectivo pero quienes lo habitan o dibujan ni lo pintan son los ciudadanos por eso hoy en día la arquitectura y el urbanismo deben estar a la orden del cambio en el que el diseño siempre es participativo y la arquitectura es colectiva y el turban es ante todo humano o sea pues como digamos de alguna forma nuestra filosofía o sea es por la capacidad un espacio humano donde todos pueden participar donde todos tienen poder de decisión y donde los ciudadanos todos simplemente se adaptan a las condiciones y no se proponen y de alguna forma se apropian pues de la ciudad esa es una idea entonces bueno ¿qué es esto de a la arquitectura? o sea en sí la palabra significa no arquitectura entonces es esto o sea es que en la ciudad en los últimos años ha habido un movimiento creativo ciudadano que lo que busca es transformar la ciudad con nuevas ideas prácticas proyectos que sean experimentales autogestionados y que reviertan de alguna forma como esos fracasos que han habido en la ciudad de estos proyectos que nos han impuesto desde los mismos gobiernos los mismos técnicos y los de los expertos entonces esta es la pirámide invertida a la que nosotros queremos apostar esta pirámide ya es de la base hacia arriba donde el poder lo que es los ciudadanos y donde lo que hacen los ciudadanos es de directrices o de necesidades de propuestas para que los expertos o los técnicos actúen y finalmente pues para que el gobierno los empresarios y como estos son las personas que inicialmente son las que lleven el poder o que hagan el poder como capaz de trabajar de forma colaborativa entonces en este modelo de ciudad son los ciudadanos los que toman las decisiones y los que lleven el poder sobre sobre la ciudad sobre cómo se hace mal sobre cómo desarrollar transformar pues la situación bueno digamos que este tipo de a la arquitectura tiene dos componentes básicos las primeras son una serie de intervenciones con una arquitectura flexible e improvisada a través de estructuras efímeras espontáneas con una configuración a veces anártica o desordenada pero que finalmente es el resultado de esa creatividad colectiva de los ciudadanos entonces como vemos aquí o sea son algunos ejemplos de lo que puede ser esta arquitectura o sea son proyectos a una escala mucho más humana son proyectos efímeros son proyectos que se realizan con grandes presupuestos son proyectos mucho más flexibles autogestionados que sean mucho más fácil implementar y desarrollar pues en la ciudad y el segundo elemento son proyectos de arquitectura humana o del informalismo que son pequeñas intervenciones con una escala más humana que se ejecutan cada vez en los procesos de la ciudad aprovechando las oportunidades como en el sitio específico entonces no se trata de grandes proyectos urbanos con grandes presupuestos sino que son pequeñas intervenciones puntuales en la ciudad pero que en conjunto forman un sistema o una red de pequeñas intervenciones que tienen un gran impacto en la ciudad también como estas arquitecturas responden como a dinámicas puntuales no son proyectos grandes sino que pueden ser proyectos de un espacio de un estacionamiento o un parque completo o sea la idea es que los proyectos respondan a dinámicas y a necesidades puntuales y que se desarrollen en base a una comunidad también o sea que una comunidad sea la que desarrolle lo que va a pasar con el sector entonces es como esos micro proyectos bueno un tema muy importante en este tipo de intervenciones es la acción o sea la idea no es como que hacen las palabras o lo que podría hacerse o lo que debería hacer sino siempre pasar a la acción o sea si no hay acción este tipo de proyectos pues finalmente no tienen pues ninguna presencia en la ciudad y también esa acción son esos experimentos o sea nos tratamos de ir a no quedarnos quietos sino de experimentar y ver qué pasa ver cómo reaccionan los ciudadanos si les interesa lo que está pasando o no es lo que el lugar está pidiendo son pequeños experimentos y pues como dice aquí porque algo muy importante y es como algo que nosotros como ciudadanos debemos de entender y sobre todo como de practicar es pensar que la ciudad no solo es una cuestión de expertos de artistas de humanistas de gobierno sino que siempre es una labor colectiva o sea la ciudad es un problema que debe ser resuelto por los ciudadanos o sea no debemos de de tener como esta actitud de delegar los problemas no es que el gobierno es el que tiene que resolver todos los problemas de la ciudad no o sea hay que dejar de tener como esta actitud un poco ¿cómo se dice? como facilista exacto como una actitud facilista de delegar problemas sino que un poco tomar el papel como ciudadanos activos y empezar a pues a transformar la ciudad nosotros con lo poco o mucho que podamos hacer con la ciudad la tendencia entre con la ciudad es una labor colectiva que todos debemos construir en la que todos debemos participar y en la que todos deberíamos de pues de aportar y de criticar de aportar de hacer para que finalmente todas las cosas estén bien para todos porque si nosotros dejamos todos en manos del gobierno o del grupo este de arquitectos de urbanistas o de técnicos expertos lo que pasa es eso o sea que finalmente nos toca adaptarnos a las decisiones que toman otros pero si nosotros como ciudadanos tomamos un papel activo podemos entonces de alguna forma pues decidir las cosas están bien o las cosas están mal pero no así es un papel activo bueno una herramienta esencial de este tipo de arquitectura es el activismo y una de las herramientas esenciales del activista laboral o sea el activista ha elaborado una forma de transformar la ciudad a través de la autogestión o sea son proyectos que no son con clientes ni son proyectos encomendados sino que es un proyecto siempre autogestionado que se mismo activista o la persona o el ciudadano es quien debe proponer las ideas tratar de conseguir recursos para desarrollarlas y todo se va a hacer pues como en acción y en autogestión todo esto es básicamente decir que nosotros trabajamos con redes colaborativas o sea no se trata de hacer proyectos individuales sino que la idea es convocar a mucha gente para que se suba los proyectos y formar redes para que siempre estas intervenciones se realicen de una forma integrada y participación si yo creo que nuestros proyectos son de muchas personas de muchos colectivos no podemos decir que estos proyectos son solamente de ciudad creativa porque en realidad no los es y en eso se basa nuestro proyecto que es un proyecto colectivo y siempre buscamos alianzas siempre tenemos como nuestros colectivos amigos que nos colaboran y siempre buscamos como esas personas expertas que nos van a llevar a hacer los proyectos entonces siempre tenemos como gente aliada y ayudarnos y esto es como parte de las estrategias y las herramientas que hemos como en el tiempo analizado y que nos parecen muy importantes en nuestro trabajo pues como de construcción colectiva primero es ese campo híbrido y multidisciplinar porque decía Lore nosotros no somos arquitectas pero un problema es que nos relacionamos somos arquitectos en realidad siempre estamos buscando esa opinión del otro y ni siquiera del experto sino del ciudadano común siempre estamos aprendiendo de todos pues tratamos como de que el aprendizaje sea común entre todos los grupos después las redes conexiones y transferencias también es lo mismo sin ese trabajo colectivo sin el otro también aportándonos ayudándonos en las conexiones en las conferencias de conocimiento este trabajo tampoco tendría como la inclusión o sea lo que nos interesa la importancia del proyecto las herramientas digitales porque lo que tratamos de poner ahí como toda la información que estamos generando no es solamente los proyectos de acción sino también como la parte académica de investigación que salen de esos proyectos y acá está como ese imaginario colectivo que hace parte como pues de nuestro ADN sin ese colectivo no podríamos trabajar entonces con estas cuatro herramientas es como pase para nuestro trabajo de algo bueno y finalmente la ciudad es el territorio donde actuamos pues como el territorio donde desarrollamos los proyectos y es simplemente entender la ciudad como un sistema emergente o sea es decir con este sistema que viene desde los ciudadanos o sea desde la base de los ciudadanos y que siempre se debe entender como un proyecto como una estación de evolución que se transforma que se autoorganiza a partir de los mismos ciudadanos y desde los proyectos y decisiones que nos vamos a responder bueno y finalmente decir que las ciudades o sea si las ciudades se consumen a partir de los ciudadanos pues son ciudades entonces para todos los ciudadanos entonces es como la idea que nos interesa este es el proyecto en el que hemos estado trabajando pues desde el año pasado se llama Green Virus es un proyecto que busca incrementar las áreas de redes públicas de la ciudad a partir de una serie de parques que realizamos en varios puntos estratégicos de la ciudad el proyecto bueno parte de esta problemática de los altos índices de contaminación que tiene la ciudad de estas crisis ambientales que hemos tenido en los últimos años y sobre todo este déficit de áreas verdes públicas que tiene la ciudad o sea es la recomendación para las ciudades son de 10 a 15 metros cuadrados por habitante y es muy triste ver pues que Medina solo tiene 4.5 metros cuadrados de áreas verdes entonces la idea del proyecto era de compartir de esta problemática ambiental y de espacio público en la ciudad para generar acciones que permitan como incrementar estas áreas verdes y reducir un poco sus impactos de negativos de contaminación y deterioro ambiental bueno esto también es obviamente es un problema pues que está traducido en términos de salud pues esto creo que no es desconocido para nadie que la contaminación nos está enfermando nos está matando nos está generando muchísimos problemas para todos los ciudadanos entonces de alguna forma nos tomaban medidas o generar un proyecto pues que aportara como algo a esta situación el proyecto Green Virus nació porque Fondo Ciudades para Todas un concurso sobre prácticas sostenibles para la ciudad entonces nosotros viendo como la falta cada vez más recurrente de zonas verdes y árboles que me parece más grave por la calidad del aire y el calor de esta ciudad a veces caminar es imposible haya denestrón y en árboles entonces nació como ese de esa idea de lo que tenemos que hacer es recuperar un virus verde en esta ciudad y que crezcan más árboles y que crezcan más plantas que nos quiten este calor y esta contaminación y entonces así fue que empezamos a crear la idea pues vimos cuáles son los beneficios de que las zonas verdes de la ciudad traen para primero para el confort humano y segundo para la contaminación del aire pasa por eso perdón bueno y es esto o sea el proyecto como dice Juli o sea van a generar un pulmón verde para la ciudad un virus verde que se regala por toda la ciudad y el objetivo era es usar a construir una serie de parques verdes estos parques eran hechos con materiales reciclados y reutilizados que la idea del proyecto es que fuera un proyecto de fácil implementación y que aportara pues como a mejorar esas condiciones ambientales negativas de la ciudad bueno el proyecto tiene como estos elementos que vemos aquí el primero era los vecinos a una comunidad interesada como en mejorar un espacio en la ciudad el tema de vegetación pues lo importante aquí era incrementar estas áreas verdes y estos elementos naturales en la ciudad y nueva serie de materiales reciclados para generar un mobiliario porque la idea de esto era generar unos parques unos espacios públicos para los ciudadanos y un tercero de arte urbano la idea de conectar a arte urbano era generar un impacto digamos de apropiación y de identidad en estos proyectos bueno y el green virus tiene también como tres etapas primero es encontrar el lugar donde van a crear tu jardín si tienes por ejemplo un patio en tu casa o el andén de tus vecinos está solo o hay un espacio abandonado en la ciudad y hay unos vecinos interesados en mejorar el aspecto del barrio entonces la idea es primero encontrar donde hacer los equipos segundo buscar como con qué materiales contamos la idea es que siempre sean materiales reciclados porque no queremos generar pues como más desechos y la idea es como esa cosa del reciclaje y tercero como ya buscar a esos vecinos y construir el jardín entre todos diseñarlo y construir entre todos el jardín que no son como las etapas del proyecto auto-gestionado y ya estos que nos vamos a mostrar acá son algunos de los proyectos que hemos hecho que hacen parte del malecto de Glimpirus este fue el primer proyecto que hicimos gracias a la convocatoria del fondo ciudad para todo nosotros nos presentamos a la convocatoria y resultamos seleccionados y nos dieron unos recursos para hacer ese primer prototipo de Glimpirus este lo hicimos en el tranvía de Ayacucho era un espacio bueno aquí se ve en una foto era un espacio residual que quedó por la compra de predios que se hicieron pues para el tranvía era un espacio supremamente gris o sea no tenía mobiliario era ya incluso lo utilizaban para parquear motos y como una reciclaje entonces vimos como este espacio de oportunidad para generar aquí un parque verde y de alguna forma transformar pues este espacio del tranvía entonces hicimos el proyecto los materiales fueron estivas de madera canelcas metálicas recicladas para el proyecto tuvimos también acompañamiento como de varios colectivos de la ciudad verde del colegio militar José María Córdoba el colectivo Tricilab el metro de Medellín también nos hizo una donación en pintura y con los estudiantes de Bellas Artes porque justo este espacio está diagonal a Bellas Artes ellos hicieron toda la intervención de arte con las jardineras el espacio fue súper bonito súper apropiado la verdad lo que hicimos con esto fue crear una necesidad de estancia en este espacio del centro de la ciudad hoy en día todos los materiales esos materiales pues como los padres tienen una vida útil pues como muy limitada y la verdad inicialmente pues el espacio se empezó como algo temporal sin embargo como el espacio fue tan exitoso cuando los padres ya cumplieron pues como su vida útil los retiramos o sea retiramos todos los padres y dejamos todas las canecas metálicas con los árboles que sembramos y cuando retiramos los padres el metro de Medellín nos dijo no, o sea yo no quiero que quiten el parque retiremos los padres porque obviamente pues ya cumplieron su vida útil pero lo que yo quiero es continuar con el parque aquí pues en este espacio de otra vida y vamos a hacer una propuesta ya de un mobiliario fijo para que el parque continúe ahí o sea entonces esto es como de alguna forma lo bonito de estos proyectos es que se crean como unas necesidades hacen unos espesos experimentos sobre la ciudad y finalmente si tienen éxito pues ya son proyectos que se crean definitivos para los ciudadanos y lo chévere es que es un espacio público nuevo que hicimos con 5 millones de pesos que valieron los pallets y las plantas que es lo más interesante pues si no este espacio sería un parqueadero más en el centro de Medellín entonces sí o sea lo interesante es notar esos deficientes las necesidades que tiene la ciudad por ejemplo en trampía es horrible es muy fatal porque las condiciones técnicas de trampía son que no se puedan centrar árbol en todo el corredor entonces por eso nosotros tratamos de hacer de oasis verde ahí sembrando en lo que pudiéramos y la gente se sentaba porque ese es el único espacio donde se puede sentar debajo de un árbol o sea cuando lo quitábamos la gente me decía van a quitar donde almuerzo mi coquita porque o sea la gente que trabaja ahí no tiene donde almorzar con su poca entonces es como notar esas deficiencias y ver qué podemos hacer nosotros por mejorar el espacio bueno este es el segundo con el junto con el metro pues a ver este primero lo hicimos en un evento que se llama Caminar para el Centro que están muy invitados que es un proyecto que busca vincular como todas las asociaciones en el centro de Medellín y pues como explotar otra vez el centro de Medellín para que la gente lo habite este fue en el segundo versión de Caminar para el Centro el metro de Medellín nos invitó porque justo acá estamos acá en la estación San Antonio y justo acá estaba el antiguo tranvía de Medellín no sé si lo vieron que era como el antiguo vagón pues el metro nos dijo vamos a quitar el vagón porque el perro cabrón de Antioquia nos lo pidió entonces no queremos que esta calle vuelva a ser vehicular queremos que siga siendo quedando nada qué podemos hacer entonces dijimos pues hagamos otro martín y ahí fue que nos dieron otros cinco millones y con cinco millones pues tratamos de hacerlo lo que pudiéramos entonces ahí hicimos fue muy bonito porque invitamos a D.U.N.I. que es otro colectivo de arte y la idea era hacer como un proyecto conceptual o sea queríamos que desde arriba de la estación pudieras ver el mapa de Medellín con los cerros tutelables este es el río pues es conceptual es muy conceptual este es el río y esta es la quebra de Santa Elena y la idea es que la idea es que las jardineras pues sin un lado no sean los tutelares de la ciudad entonces esta fue la idea del proyecto luego con los con los estudiantes de diseño industrial de la UBB ellos hicieron una donación del mobiliario que es este mobiliario que ven aquí o sea ellos diseñaron unos proyectos como proyectos académicos pues de diseño industrial y doblaron el mobiliario y pues ahí ya se conformó el parque también fue un proyecto pues muy exitoso incluso este mobiliario también ya se retiró y el metro cuando lo retiró puso bancas tipo metro de concreto porque la idea era como continuar con este proyecto en este espacio porque es algo que no se puede la cosa es que esos proyectos de nosotros son súper temporales tienen una vida útil muy corta y por ejemplo el metro ya nos escribió y nos dijo como que vamos a hacer porque no queremos que otra vez los carros se tomen el espacio entonces es como nosotros tratamos de recuperar el espacio público para la gente tratar de inventar los espacios y proyectos que le devuelvan el espacio a la gente y que se lo quite un poco a los carros bueno a mi me gusta mucho este proyecto porque todo el concepto es un piso como de la casa de la abuela que hizo dibujo entonces es como el medellín de la casa de las abuelas de los patios de las plantas entonces eso es lo que me recuerda a mi ese proyecto se tostó ¿cómo pasa? de las abuelas de las abuelas bueno este es primero totalmente este nos aliamos con otro colectivo hermano o muchos que es la ciudad verde humanés más urbano trisilab mujeres en quise enamoras todos colectivos amigos que trabajan como en proyectos muy similares y acá solo hicimos una intervención de un día aliados con un proyecto a nivel mundial que se llama el parque y nosotros lo llamamos parqueando y el proyecto también consiste en recuperar el espacio para los peatones y el espacio público a las personas y es quitar el espacio de una celda de parqueadero y convertirlo en un parque por un día entonces convertimos las celdas en un parque lo hacíamos en alianza con México entonces estamos México y Medellín el mismo día y Ecuador el mismo día y todos proponíamos en diferentes lugares de la ciudad eventos en la calle nosotros lo hicimos en Humanés que es una tienda es un evento efímero también en la ciudad y bueno ese día hicimos talleres de siembra regalamos semillas y la idea era hablar también sobre el espacio público y parchar y recuperar un poco la calle nos ganamos varias insultadas y también la gente nos decía como muy bien pero la gente la mayoría de la gente no decía y porque están ahí es el espacio de los carros sí recordamos una señora que pasó en una super camioneta y nos dijo esto es un abuso porque claro le estábamos ocupando la senta de parqueo para esa camioneta entonces eso o sea que láctima que en la ciudad no son de los ciudadanos son de los carros son de las empresas y es un poco cambiar esa perspectiva que la calle no es solamente el carro la calle es compartida para todos y entonces cambiar un poco la visión eso es lo que intentamos este es otro proyecto también efímero solo duró un fin de semana es una fiesta de la diversidad que organiza la alcaldía de Medellín el año pasado nos invitaron a hacer un sobre virus en el evento el evento se hizo en el parque de los pies descartos y todos conocemos este parque o sea tiene cero vegetación solo en los cortes pero no como en el espacio central es un espacio cuando le da el sol nadie se puede hacer ahí porque es sumamente caliente y no tiene nada de espacio de sobra entonces nos invitaron a hacer un oasis verde en el evento y bueno hicimos también el proyecto eran unas terrazas arronadas con mobiliario y con muchas plantas y era para conformar un oasis verde para este parque de la ciudad para que la gente pudiera estar ahí y simplemente es como disfrutable de de ahí se ven pues como algunas imágenes de la intervención esto es lo que hicimos también muy muy rápido fue medio y leve ah sí depende depende pues ya saben que yo estoy muy muy leído y precisamente he leído en muchos casos en otros países que por ejemplo el caso de la calle se toma la calle y siempre interrumpen y no siempre estamos como aliados muy políticamente correctos entonces nos toca aliarnos como pues por ejemplo con el metro con la alcaldía es imposible pero por ejemplo el parque alto no tenemos ningún tipo de permiso porque es un parque adentro o sea depende del proyecto no sé legalmente no hemos hecho nada pues como tomarnos un espacio no nos ha pasado yo creo que esto puede ser como los cuadros ilegales que hicimos los cubos del metro los cubos del metro de la playa esto es el teatro por los dos y estos son los cubos del metro pues que están roigados por toda la playa es el mobiliario del metro los cubos que vemos en toda la ciudad entonces o sea estos cubitos son los que vemos por toda la ciudad y en la playa lo que pasa es que se han ido cayendo entonces es normal que en toda la avenida de la playa vean los cubitos corteados o la gente vende por ejemplo las drogas que venden o sea es todo tipo de actividades debajo de estos cubitos entonces hasta que yo me estré por el director del teatro se le ocurrió pues que si ya están sueltos era un muy buen mobiliario para su teatro entonces el teatro tiene afuera esto que es la glorieta de la vida la glorieta de la vida ha tenido una serie de problemas de espacio público entonces es legal porque lo hemos tratado de ocupar y la secretaría de transporte no la vuelve a abrir esa es otra pelea nosotras nuestras peleas con el espacio público entonces se me lo me dijo tenemos que hacer algo para recuperar la glorieta de la vida entonces se le ocurrió traigamos este mobiliario y concretamos eso un review o sea nosotros nos pareció una idea genial porque va con nuestro alineamiento de que todo es material reciclado entonces nos trajimos todos estos cubitos de la playa conseguimos como 50 sueltos y los convertimos en jardineras y en bancas o sea tienen el mismo uso simplemente que los pusimos más bonitos hicimos una intervención también de arte con Deunit Deunit y otra vez nos salió y nos ayudó un poco y unas plantillas y simplemente los pintamos estos son unos pichos que hay en el teatro entonces los cositos los hicimos como un tejido en este material plástico de las sillas y también los convertimos en materas y ahora este es el cerramiento de la glorieta de la vida entonces es un espacio que vamos tanto porque la glorieta de la vida tiene muchísimos eventos y esa es como parte de su vida de espacio público entonces este Green Virus va votando como de acuerdo a las actividades que hay en el teatro bueno y este es el último proyecto que hicimos y más reciente es un proyecto ya de urbanismo táctico no es tanto de Green Virus pero siempre tiene como ese componente verde muy importante este es no tenemos la ubicación exacta pero es al frente del cementerio San Lorenzo al lado de un colega en digitado y es un espacio verde abandonado totalmente entonces bueno tenemos este otro espacio atrás que está abandonado hay dos secciones y solamente intervenimos una porque eran milímetros cuadrados y ya era muy grande para nosotros bueno ahí básicamente Argos nos invitó el grupo Argos nos invitó a hacer un proyecto porque el grupo Argos parte de su responsabilidad social adoptó este colegio entonces nos dijo que ellos próximamente van a hacer un party próximamente por el momento quieren hacer una intervención para ver cómo responde la comunidad entonces nos parece perfecto hacer un experimento pues dijimos es perfecto para ver qué podemos hacer como siempre teníamos muy poco presupuesto entonces nos pegamos como los materiales más básicos que encontramos en las calles de Medina tenemos unas llantas y con llantas creamos un parque para niños este es el parque completo este es el colegio y este es el cementerio y acá tenemos la otra parte del parque y es muy es muy tenaz ver cómo este era un parque completo y tenía las mismas dinámicas no sé si han pasado pero esto es lleno de habitantes de calle y pues es muy es una zona muy heavy de la ciudad y está al lado de un colegio de niños ustedes dicen que invierten en la pirámide y el ciudadano se presenta en partes como en todos los precios ustedes de qué forma en el proceso de diseño ustedes están integrando a los ciudadanos bueno también es como parte del proceso por ejemplo acá el grupo Argos nos invitó pero entonces tuvimos como una serie de reuniones con el colegio pues como con todos los duplicados y ahí el ejercicio de trabajo colectivo se hizo ahí porque por ejemplo pues como con el colegio ya entramos como con la comunidad nos parecía muy difícil porque esta comunidad en Iquitavo era muy compleja no es muy compleja y por ejemplo el grupo Argos tiene un trabajo de socialización muy largo donde hicieron talleres de imaginarios para llegar a la conclusión cuando van a hacer un parque acá pero entonces ellos nos decían en este momento no lo vamos a hacer queremos una intervención primera que vaya notando lo que va a pasar ahí por eso llegamos nosotros entonces nuestro trabajo fue escuchando al colegio y como a todos los implicados dando este proceso anterior para ver que era lo que querían y pues para nosotros era muy obvio que los los protagonistas de esto son los niños si hay un colegio al frente yo creo que los niños son los protagonistas entonces no hicimos un trip-in de espacio público como típico para el peatón o para los ciudadanos sino que hicimos un parque de niños que no escondiera al colegio y adicional durante toda la construcción del parque se construyó con todos los niños del colegio bueno aquí no traje el colegio pero durante la construcción fueron voluntarios del grupo Arbus porque ellos tenían unas jornadas de voluntariado ellos participaban en la construcción pero adicional se invitó a todos los niños del colegio a participar en la construcción entonces claro como no son proyectos digamos muy especializados o sea son materiales que cualquier persona puede manejar entonces eso también pues facilitaba que cualquier persona que quisiera pudiera participar de la construcción entonces aquí vinieron las mamás de los niños las profesoras del colegio y los mismos niños a construir su parque y entre todos ahí pues íbamos organizando los juegos íbamos tomando decisiones de no aquí aquí ponemos la banca aquí ponemos los columbres no sé qué o sea nosotros como digamos arquitectos hicimos más como un acompañamiento pero realmente una construcción que hizo toda colectivamente y esos son como los resultados del parto también además hicimos una intervención del club de teatro que conecta el colegio con el el cementerio de San Lorenzo y para esto siempre invitamos también a ADU y que le hicieron el diseño y hicieron la intervención también en el cero en este caso los niños también participaron en la que intervino y próximos proyectos ah bueno esta es como una cuña para invitarlos porque ahora estamos participando de un proyecto que nos gusta mucho pues nos invitaron a nosotros a colaborar y es el Urban Land de Berlín es un taller que están haciendo unos estudiantes de arquitectura de Berlín que debieron hacer una escuela de verano de primavera y lo que van a hacer es ejecutar un proyecto en Moravia muy bonito están muy invitados es hacer un espacio público que es una escalera muy grande y hay una serie de colectivos invitados a mucha gente la comunidad también está muy involucrada a construir sus escaleras y nosotros estamos haciendo la parte ambiental haciendo los jardines que van a acompañar todo este espacio público entonces también es un trabajo colaborativo donde pues no es más que los estudiantes y la comunidad y los amigos que se quieran pegar entonces vamos a estar este jueves a las 10 de la mañana en Moravia sembrando por si tienen tiempo y quieren caer para que vayan no sé más de proyectos ah bueno y esta es una es una pregunta que siempre hacemos y es como que les gustaría pues ya nosotros terminamos entonces queríamos preguntarle que les gustaría para la ciudad porque nuestros proyectos se basan como en eso en qué es lo que la ciudad quiere o que lo que la ciudad les falta como para nosotros inventarnos algo y bueno muchas gracias que le damos a la ciudad nos ayudaría mucho porque es parte de eso preguntar es todo lo que mostraron es sobre lo que ya he hecho casi todo puede ser como que la cagaron y ustedes llegan y varias cosas que ustedes están pendientes de qué se va a hacer para evitar eso pues como para decirle para que no en realidad sí debería ser que es lo que como por ejemplo cada parte o sea por ejemplo parque de las luces que son cosas ya de la época moderna que la pagan en serio o sea en un árbol o sea viene por ejemplo en otra parte van a construir ahí también una cosa que yo creo que se pega como de la naturaleza que hay al lado pero el objeto en sí es como puesto ahí como el teatro el poblado el teatro el poblado es una mole de cemento puesto ahí pam al lado del parque pero ellos ni se preocupan por el parque o sea ponen el mar lo más que hacen es que la cafetería de ahí se aprovecha y pone tres bancas hacia el parque sobre el cemento que tiene ahí sí o qué entonces por ejemplo yo diría que o que me gustaría aparacionar muy bien muy bien que en esas intervenciones pues la gente que sabe que no pues ustedes como al respecto o están enterados de que se va a hacer por ejemplo en otra parte van a ser ahí en TEA y no perdona que no sea un bloque que ponen al lado de la naturaleza sino que pues como que eso como que sea una cosa orgánica por una naturaleza que tenga al lado que es muy bonito entonces como no sé tal vez como que me gustaría hacer esa reflexión y de parte de ustedes como también me parece que ya estar pendientes de por ejemplo cualquier fuente que construyen que cruzan y que cruzan y que cruzan ríos no me cuentan nada o no sé el día ninguno ninguno total y ya viene otro que es el de la durá es el que sigue porque cada alcalde construye evolución el que sigue es el de la durá y el de la durá va a ser igual a todos los fuentes que ninguno espantando lo mismo es decir si me hablo de entender es como que tal vez ustedes que están en ese activismo medianamente oficial medianamente guerrilla que también uno de pronto tiene el canal para E y para E y no vemos allá ese proyecto de ese canal y en esos planos y nada no creo entonces la caigan y terminan solucionando después ya pero es que es muy difícil porque todavía estamos en esa en esa dinámica en el que es el arquitecto superestrella pues creador absoluto en el que tratar de es decir como en ese sin meterse en el diseño de otra persona es muy difícil pero con la biblioteca España le dieron ahí ah sí yo creo que el arquitecto no lo permite ¿qué? con la biblioteca España le dieron una lección ¿ya? sí sí no la verdad no nos metemos mucho en eso porque primero es muy difícil no estamos como nosotros en la capacidad ni en el puesto como para poder mirar ni ni siquiera somos especialistas como para hacerlo ¿sabes? nosotros simplemente como que tratamos de mirar lo que está pasando la dinámica y pues inventémonos algo ahí a ver qué pasa y no somos tampoco muy críticas de la arquitectura porque yo por ejemplo me considero muy poco arquitecta pues mira que todo lo que hago es tratando de desaparecer ese papel del arquitecto es muy difícil además porque además porque lo que decíamos ahora que decíamos ahora que estos proyectos pues casi siempre se hacen a puertas cerradas o sea y finalmente nadie se entera de nada hasta que ya no están ahí construyendo un paso y hacen una socialización y hacen una cosa que ellos llaman diseño participativo que en realidad no es diseño participativo sino una socialización del proyecto con eso ya hace un checklist listo quedó ya socializado pero si es eso o sea uno realmente no se entera mucho como de los proyectos sino ya hasta cuando los están construyendo pero haciendo un poquitico más en ese comentario pienso yo que lo que ustedes hacen más es como una relectura de un espacio que ya está diseñado entonces desde el principio tiene que haber un espacio y uno podría pensar pues que como la cosa es tan interativa aún si ustedes participaran en el espacio siempre va a aparecer un otro usuario con otra lectura entonces habría que hacer una reintervención entonces eso siempre va a estar en cambio constante es lo que pues más me gustó de los que ustedes mostraron es una ciudad viva nosotros nos basamos en una ciudad viva y una ciudad viva como organismo tiene tantas variables como imposibles o sea el arquitecto nunca lo va a manejar y más si trabaja en ese mundo cerrado el arquitecto pues que no o sea el arquitecto tiene que saber que la ciudad es una cosa holística la multidisciplinaridad es básica o sea preguntarle al otro es básico entonces pero yo creo que ese cambio se está dando yo tampoco puedo satanizar todas las obras de arquitectura que están en la ciudad porque yo creo que ese cambio se está dando en una generación igual cuando yo fui estudiante de arquitectura mis profesores me enseñaban la arquitectura como ese oficio en el que tú haces o sea me enseñaban una forma de hacer arquitectura y ahora yo creo que lo que se está enseñando es que la arquitectura es tu forma de comunicación tú tienes que buscar esa forma de expresar la arquitectura o lo que necesitas expresar a través de la arquitectura pues yo creo que eso es lo que hacemos nosotras eh eh buscar como esas cosas que nos interesan la ciudad porque básicamente esas dinámicas son las que nos gustan y darles un poco de forma o o jugar con ellas no sé si tengan más preguntas pues yo lo que les quiero comentar es eh felicitarlas por el trabajo experimental que hacen porque lo que yo interpreto de de todo ese de hoyo cagón en el de cemento y que tienen una responsabilidad muy grande porque lo que decía Andrés es como ustedes tomaron las mierdas de esto y ojalá aparezcan antes ¿no? aparezcan antes de un montón de procesos que son ilógicos porque si ustedes son una partecita de la masa crítica que en la ciudad hay hay una responsabilidad grande obviamente que es como en contra en contra en contra en contra porque porque si si aparece si no dejamos aparecer los errores entonces ¿dónde va a aparecer el green virus? ya estaríamos sanos ¿no? no los está evitados si entonces ahí no habrían cinco millones para poder hacer algo para poder hacer el experimento es súper extraño pero lo que quiero celebrar es porque el trabajo de ustedes lo que hace es que expande un poco más el el concepto de comunidad y es que la comunidad ya no solo es las personas que viven ahí sino una masa crítica que está interesada por el hábitat y por las relaciones y casi que los los operativos de poder convivir juntos entonces casi siempre que están mostrando pues que yo vi los proyectos están hablando un montón de agentes que desarrollaban el proyecto pero no propiamente eh un niño o las personas eh que viven ahí y dicen aquí es la ciudad entonces qué chiva porque es súper coherente con lo de la ciudad creativa y eso expandir eso es súper importante para poder entender qué es participación y qué es socialización que hasta el momento nos han metido la dedo a la boca con la socialización de las cosas pero la participación todavía está ahí con la gente con la gente con la gente en el momento están aquí en la barra y otro apeloso para la ciudad creativa muchas gracias disfrutando la noche hay conversatoria en inglés en media hora y bueno feliz noche con la gente música más con la cara y 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